Muchas gracias por continuar con nosotros iniciando este bloque de entrevistas. Damos la bienvenida a Félix Grullón, quien es el administrador del Instituto de Auxilios, INAUXI. Anteriormente era... Instituto de Auxilios y Viviendas. ¿Verdad? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Lorenín. Para mí, compartir con cada uno de ustedes. De verdad que sí, el público que lo escucha. Gracias, bienvenido. Placer. Bienvenido a este espacio. Entonces, arrancamos con el pie de los dos años que cumple su gobierno al frente de los destinos del país y su evaluación con relación a esto, sobre todo desde donde usted está dirigiendo. Sí, claro. Mira, cuando evaluamos los primeros dos años del gobierno del presidente Luis Abinader, que es el gobierno del país de todos los dominicanos, porque Luis es un hombre que es interesado por cada una de las problemáticas que tiene que ver con las soluciones. Y claro, hasta puntualmente, cuando podemos percibir cómo en la parte sensible Luis ha invertido, que aquí nada más únicamente recibían la ayuda del Bologay, la ayuda social, 800 mil y pico de personas, la duplicó, pero también duplicó la cantidad que se le daba. Nosotros no creemos que esa es la solución de un país, pero sin embargo, inmediatamente el ser humano hay que ir en auxilio en un momento como este. Nosotros llegando en una pandemia, en una situación difícil del mundo entero, en una crisis mundial, hay que ir en auxilio de los más necesitados. Y Luis Abinader se comprometió con aumentar la tarjeta y así lo está haciendo, por algo mucho más importante, sino que a la gente se le está dando un seguimiento para tratar de que supere ese trato social y que en vez de ser una persona que haya que auxiliar, hay que ser una persona autosuficiente en su parte económica, porque se le está dando un seguimiento permanentemente, se están preparando, dándoles talleres técnicos para que esa gente pueda superar y que ellos mismos con su trabajo puedan crecer. Por algo más, podemos ver como el presidente Luis Abinader, con esta crisis, la mala guerra Rusia-Ucrania, cómo ha podido apalear la situación, suicidiando los carburantes y cada uno de los productos de primera necesidad, porque si no, ustedes saben que no tuviera alcance de los más necesitados, la canasta familiar. Y Luis se ha preocupado por lo menos por poner el impuesto cero y se sometió a una ley al Congreso Nacional para que los productos de más importancia del día a día, porque esos productos por lo menos no puedan subir y que nosotros, los ciudadanos, y tú puedes ver por lo menos a través de INEPRE, como están de donde quiera, los camiones, se han incrementado al doble los mercados populares en los diferentes lugares, se ha hecho acuerdo con diferentes supermercados, porque Luis es un hombre que piensa en la sociedad, que piensa en la gente. Señor Félix, con todo y eso que usted pone positivo del gobierno, dice hoy Leonel Fernández en su artículo, que se gobierna pensando en el estómago y en la pobreza de la gente, y que el gobierno ha quedado en ese proceso, en la antesala, que no ha concluido su meta, en ese proceso. Yo quisiera saber cuál es su apreciación sobre ese planteamiento que hace el expresidente de la República. Muy interesante. Cuando escuchamos a Leonel Fernández hablar, de verdad que se le olvida, parece que sufrir la necia, que fue presidente en tres periodos en este país, y que su partido duró cinco periodos, veinte años, y yo quiero que algunos de ustedes que son bien estudiados, que son periodistas que investigan, usted como un hombre bastante joven, ¿qué problemas resolvieron el PLD? Aunque haya cambiado de chaqueta, de colores, son los mismos. ¿Qué problemas resolvieron? Si se resolvieron el problema de la salud, si se resolvieron el problema de la delincuencia. Un hombre que es intelectual, que no se le puede quitar, y podemos ver por lo menos la educación, no resolvieron problemas. Pero en este momento de pandemia fue que nos dimos cuenta la carencia que había en la educación en nuestro país, donde no había ninguna plataforma que pudiera darse educación a larga distancia. No resolvió un solo problema, únicamente no se han de criticar, y la gente lo ve como si está haciendo alucinaciones, y permanentemente haciendo juicio. Entonces es un hombre que no está dando declaraciones puntuales, y el pueblo dominicano lo está mirando, y dice que si no es él, que si fue que es un hombre que se ha cambiado, que no, lamentablemente me avergüenza, tengo vergüenza ajena cuando escucho a León Fernández expresándose de esa naturaleza. Porque él quiere que el pueblo, aunque este es un pueblo tercer mundito, pero es un pueblo muy inteligente. Y recuerda, son dos días que pasaron, León Fernández fue presidente. Don Félix, y la situación económica entonces del país, y los precios y todo eso, ¿usted cree que está todo bien? Nunca le voy a decir que está bien. Aquí entonces voy a ser igual que León Fernández, hablar de mentiras a esta sociedad. No, nosotros sabemos que hay una crisis mundial, y una crisis que todo, y ustedes que hacen aporte significativo a esta sociedad, orientándolo. Y nosotros lo que tenemos que decirle es que tenemos que seguir avanzando, y que esto no es un problema únicamente de Luis Abidalea, que trabaja, que ha sorprendido a esta sociedad. Un hombre que trabaja 16 horas diario, a las 3 de la mañana todavía no está trabajando. Pero lo le dijeron para que trabaje. Bueno, claro, eso es correcto lo que usted está diciendo. Para eso le dijeron para que trabaje. Y ahí está cumpliendo. Y ha sorprendido mucha gente, que no pensaba que un hombre que viene de familia cómoda, pues que trabaje tanto por esta sociedad. Pero lo importante es que Luis ha enfrentado la problemática, y que lo vemos por lo menos... Mira. Usted dice cumpliendo, y es precisamente lo que dice Leónel, que está incumpliendo, que no ha concluido lo que prometió. Dice que son dos años perdidos. No se ha podido lograr lo que el mismo gobierno se estableció como meta. Mira, que es lo que Leónel está tratando. De confundir la sociedad. Todo el mundo se recuerda de los parqueos de la UAC. Se están haciendo tres tensiones... Óyeme, se están haciendo tres tensiones más de la UAC, con los mismos recursos que invirtió. Tú sabes lo que mil... Un millón ocho setecientos mil pesos por un parqueo. Solo aclarar. Yo creo... Sí, pero yo creo que... Óyeme, sin lugar a dudas, creo que eso... Que tendrá que investigarse en su momento. Porque por eso hay un ministerio público independiente. Pero el ministro de vivienda de ustedes dijo que el villínico estaba a ochocientos millones, lo terminaron en dos mil quinientos millones. ¿Qué pasó ahí? Me gustaría que se le haga una auditoría. Ah, ok. Claro, yo creo por lo menos que debe... Como se le hizo a esto. Yo no creo que un parqueo puede justificar, por lo menos nadie puede justificar, una violación de una ley con otra violación de la ley. En tantos casos, yo no sé, me gustaría que se investigara porque no tengo los datos precisos de Villines. Ahora de los parqueos de la Guardia lo tenemos precisos, y yo lo que creo es que ningún parqueo puede contar un espacio, un millón setecientos mil pesos, eso es demasiado. Oye, pero tú te recuerdas cuando hubo un contrato aquí en aquel momento, Ofelio Bautista de ciento cincuenta mil, ciento cincuenta millones de dólares, que se perdieron, no sabemos por lo menos dónde están esos recursos. Y la gente recuerda a Leodén Fernández como el hombre permisivo, el hombre que los funcionarios de su gobierno en aquel momento hacían y deshacían, y nunca se intervenía la justicia, nada, en este gobierno no. Todo el que la hace la paga y será medido, todo el ciudadano con la misma vara, porque Luis no interviene en la justicia. Hay un ministerio público independiente, pero en ese gobierno de Leodén Fernández, todo el mundo sabe cómo se atuaba en este país. El gobierno tuvo recientemente la certeza de cancelar unos 18, 20 funcionarios, por algunos escándalos de supuestos actos de corrupción. Solamente hay uno purgando pena en la cárcel en este momento, ninguno ha sido investigado. Bueno, escúchame, tú has dicho claro, denuncia, no se sabe si es verdad. Y en este gobierno, por lo menos el presidente Luis Abinader, si escucha, pues no quiera decir que porque hay una remoción, que le pertenece al presidente de la república, constitucionalmente y de ley, hacer cualquier cambio, tiene que ser por corrupción. ¿Tú sabes que Luis Abinader y Danilo Medina, y los gobiernos del PLD son los mismos? No creo. El PLD no lo quitaba, cuando se había rumores de robo, no lo quitaba. Ahora el presidente Luis Abinader lo quita y no lo somete. ¿Qué hacemos? Es que Luis no tiene que someter a nadie. No, 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 estamos equivocados. Hay un ministerio público, hay una contraloría, hay una fiscalía, está la ciudadanía, Luis no tiene que someter a nadie. Yo no sabía que un presidente de la república sometía a personas. Ni mandara que sometan tampoco. ¿Perdón? Ni mandara que la justicia... No, no, es que Luis no está para eso, Luis está para gobernar. Pero en el discurso del 16 de agosto, el presidente solicitó al Ministerio Público que actúe contra las EDES, el tema de las EDES del gobierno pasado, ¿no le está dando una orden al Ministerio Público? No, orden al Ministerio Público le da la orden. No, está diciendo que intervenga, para eso son elegidos. Oh, ok. Claro, Luis no da la orden, nunca se ha intervenido, Luis nunca ha hecho injerencia en los otros poderes del Estado. El público lo está mirando, ¿eh? Luis, ¿usted está de acuerdo con que un funcionario por rumor público sea cancelado, sea apartado del gobierno, o eso usted lo ve en alguna medida? O sea, ¿es una validación de la denuncia o es sencillamente un proceso ordinario que puede hacerlo? Mire, yo no voy a ser honestos. Esos son asuntos que le pertenecen al presidente de la república. Yo los voy a introducir en los que no me pertenecen a mí. Y yo, el presidente de la república tiene opción, hacerlo o no hacerlo. Eso son cosas que lo determina él. Don Félix, yo sí quiero entrar entonces en lo que a usted sí le pertenece, con el Instituto de Auxilios. Así es. ¿Cuál es el rol? Porque ya lo habíamos discutido anteriormente aquí. Exacto. Pero, según lo que tengo entendido, usted no puede intervenir si no entra primero INAVI. Cuénteme de eso. Instituto de Auxilios. Sí, pero imagínese usted que yo tengo una gente ahí que se está cayendo, se le inundó la casa, pero como no tiene techo, usted no le puede dar nada. No, no es así. Sí, sí es así. Sí, tengo evidencia, pero dígame. Bueno, yo le respeto lo que usted pueda tener, pero si usted nos solicita y nosotros tenemos los recursos, porque tampoco le vamos a decir que tenemos todos los recursos. ¿No tiene que intervenir otra institución del Estado para ustedes entrar? No, no es... Bueno... A ver, ¿cuál es el proceso? Aparece un caso. Aparece un caso. El señor que no tiene... Vamos a poner un caso, un caso, claro, el que le denunciamos aquí del señor que se le había inundado la casa. Perfecto. Nosotros solicitamos a ustedes que le fueran a colocarlos en seres, pero nos dijeron que tenía primero que intervenir el INAVI, obras públicas, arreglándole la casa. Bueno, porque si la casa estaba y no tenía ellos un lugar donde pues tener su pertenencia y no hubieran adquirido un lugar, entonces nosotros le vamos a entregar los ajuarios. No tiene la casa, lo que pasa es que se le inunda. Bueno, pero claro, en ese aspecto sí, en ese aspecto, pero si se busca una casa y la alquila, entonces nosotros podemos auxiliarle al respecto, que no obligatoriamente tenga otra institución que participar. ¿Cuál es el proceso? Se hace la solicitud y nosotros, cuando tenemos los recursos y tenemos los ajuarios, si no los tenemos, entonces hay que someter un proceso de compra normal como se hace y colaboramos con esa familia. ¿Cuánto tiempo dura un proceso habitualmente de esos de solicitud? Entre el día que se solicita y la fecha en la que puede recibir cualquiera y qué tipo de producto ustedes pueden entregar, porque me imagino que... No, puede ser cama, puede ser nevera, puede ser... Intensivo del hogar, mira, eso yo decirte cuánto día dura eso, te voy a hablar de mentiras, porque muchas veces tú me puedes solicitar un X y lo que tú me estás solicitando no lo hay, entonces tiene que haber un proveedor que nos lo provee, que nos lo facilite, que nos lo venda, con un proceso normal. Pero ustedes no hacen ese proceso para que no les pase lo de alto costo, que siempre están con una situación, ahora alto costo dice que le llegó el 62% de los medicamentos y el otro 30 y pico que le falta, ¿qué hacemos con eso? Entonces, ustedes no saben cuál es la demanda que hay para siempre tener proveedores que le suplan esos productos. A lo mejor que es auxilio, es un momento que tú, inesperado, que tú no lo sabes, por lo menos cuándo van a llegar. Hay familias que tú, regularmente tú sabes que están necesitadas, pero hay familias que tú no lo sabes, que se presentan en momentos determinados, ¿cómo nosotros vamos a saber cuántas familias van a necesitar en ese momento? Pero eso es lo mismo que una repostería, ¿usted no ha visto que la repostería está llena de bizcochos? Sí. ¿Y usted sabe cuántos clientes van a ir ahí? No. Entonces, es lo mismito, ellos preparan bizcochos según la demanda que siempre hay. Usted me está diciendo algo que parecería que entonces no estudia la cantidad de la demanda de la solicitud de la gente, porque ahora mismo nosotros abrimos la línea telefónica en cinco minutos y le aseguro que va a haber 200 llamadas pidiéndole a usted una cama, una nevera, una estufa, cualquier... No, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree que Estados Unidos, Francia, Portugal, Inglaterra, cualquier país de los países desarrollados que hayan, usted cree que tendrían la capacidad de alguna institución de resolver todos los problemas que vayan? No, pero si usted me menciona alguno de los países, ¿cuál fue que usted me dijo? Francia. Escala, Portugal, Inglaterra, que usted quiera. ¿Usted puede decir lo que pasa? Que hay espacios donde a usted le garantizan tener el pago de su casa, el pago de su alimentación y de sus medicamentos principalmente. Mira, y eso es verdad lo que tú estás diciendo. No, yo se lo puedo decir. Sí, duramos 20 años perdidos aquí en nuestro país, de un gobierno del PLD, que hoy cambiaron de chaqueta y eso ha retenido, por lo menos, no ha retrasado en nosotros poder por lo menos tener esas soluciones. ¿Por qué enfocarse tanto en el pasado y el PLD? Porque ya usted tiene dos años al frente de Inauxi, ¿verdad? Y en estos dos años, ¿no es suficiente para usted saber cuál es la demanda de lo que la gente necesita para responder a ti? Yo lo que te garantizo es que nosotros en los dos años hemos recibido más soluciones, más problemáticas, con datos, con números, que es lo que resuelve el PLD en sus 20 años en esa institución. No mire para atrás, dijo el presidente. No mire para atrás. No mire para atrás para que el pueblo lo vuelva. No mire de eso y trabajen. Sí, sí, pero estamos trabajando. Pero no podemos tampoco permitir dejar que los gobiernos pasados chantajen haciendo comparaciones, hablándole falacia a la gente, hablándole mentira a la sociedad y tratando de hacer ver que este gobierno cumple en dos años lo que ellos no pudieron hacer en 20. Pero que ustedes dijeron que venían con una varita mágica. Nunca hemos dicho eso. El presidente dijo en campaña que en un año él bajaba la delincuencia en un 50% y ayer solamente hubo 10 muertos. Bueno, pero yo no creo que tú... Y entonces, dígame. Sí, cuando hay problemática entre familias y situaciones que se presentan, porque Luis nunca dijo que la problemática de la delincuencia lo iba a resolver. Dijo que... En un 50%. Sí, que él, en el término de sus cuatro años, primero cuatro años, él la iba a bajar un 50% y yo creo que va a ser así. Pero algo más. Mira. Oye, me toqué te voy a decir. Dijo a los dos primeros años. No, no, pero escúchame esto que te voy a decir. Sin lugar a dudas, ahora lo que hacía de democratizados y que las informaciones salen y no se le pone una mordaza, ni a ustedes, ni a los periodistas, ni a nadie. Anteriormente, había una pequeña mordaza y se le pagaba a los diferentes medios de los barrios, los jóvenes que tienen esa comunicación permanentemente, para que aunque esos casos sucedieran, nadie lo sabía. Ahora no. Ahora todo el mundo, por lo menos, puede publicar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de presión. Porque tú sabes que había un gobierno semi de autoridad que la gente tenía temor, inclusive hasta de declarar cosas. Ese gobierno, tú sabes que no era fácil. Inclusive, los empresarios tenían que estar asustados porque los amenazaban con impuestos internos, con aduanas, no permitirles. O sea, era un tema de opinión pública, básicamente, lo que se vivía en eso. No creo que sea de opinión pública. No, no, no. Creo que lo que se ha democratizado y ustedes los periodistas tienen toda la libertad de expresarse, igual que las personas en los diferentes barrios, sin problema ninguno, a través de los whatsapps, a través de cualquier... Y el presidente Luis Bernadéz es el primero que dice que la gente... En el gobierno pasado, eso se obstruía. Sí, se obstruía. No se le permitía. Inclusive, desde la policía, ningún tipo de desinformaciones se daba. Ahora hay un jefe de la policía que se comunica con la sociedad, con la Junta de Vecinos, con las iglesias. Me resulta chocante eso que usted dice, porque creo que tiene un desconocimiento de lo que usted está diciendo. Porque si la sociedad dominicana estaba... Yo trae un poquito de agua, señores. Sí, traele un poco de agua, que lo note un poco seco, de garganta. Mire, si la sociedad hubiera estado obstruida, ustedes no hubieran tenido el respaldo que tienen en la plaza de la bandera. Si la sociedad hubiera estado obstruida de que no se supiera nada, ustedes no fueran gobierno en el día de hoy. Entonces, tiene que tener cuidado con lo que dice, porque el pueblo lo respaldó a ustedes. No, porque yo te respeto... Era porque había una... Oígame, todos los medios han sido y han estado abiertos siempre. Mira, yo te respeto... Y la juventud ha hecho su trabajo. No, claro que sí. Claro que sí. Pero yo no te voy a... Oye, 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 yo te voy a respetar siempre tus opiniones. Porque cada ser humano tiene una visión... Totalmente diferente Y tu visión de que había un gran gobierno Yo te voy a respetar Yo no he dicho que había un gran gobierno Yo no he utilizado esta palabra Yo he dicho que usted tiene un desconocimiento De que esas redes sociales Estaban cerradas en un gobierno pasado Y ahora están abiertas Que todo se sabe Pero la gente salió a la calle con ese gobierno Lo quitaron y ustedes están gobernando Por eso porque Era cerrada que estaban entonces Siempre han habido Hay que tener cuidado con eso No, escúcheme Escúcheme, honorable Sí Magistrado Doctor Doctor Periodista Vamos hasta el país Escúchame, mira No la totalidad de las personas Tú las puedes reprimir Pero tú sabes que el gobierno pasado Inclusive Un sinnúmero de la sociedad Hasta pagaban Para callar Un sinnúmero de la sociedad Hasta pagaban Y podemos verlo La cantidad de recursos Que esa gente dilapidaba En las diferentes áreas Este es un gobierno Que se les respeta A cada uno De los ciudadanos Sin importar Inclusive Todo el mundo vio lo que pasaba En algunas instituciones públicas A los mismos ingenieros Cuando sometían cualquier proceso En la forma que lo manejaban Que hubieron muerto Y no se viene a declarar Y como Cada una de las áreas Como se manejaban Este es un gobierno Muy diferente Este es un gobierno Totalmente democrático Y que vio el presidente Luis Abinader Le expresa a ustedes Que quiere gobernar Con ustedes Con los periodistas Que quiere gobernar Con la sociedad Que denuncien Lo que ellos Por lo menos Tengan conocimiento Sin problema ninguno Y lo habría que Actuar en consecuencia ¿Tú me entiendes? Es diferente Pero quiero volver a dejar El pasado en el pasado Porque ahora mismo Creo que lo más importante Es el presente y el futuro ¿Eligirá a la población Dominicana A Luis Abinader Si se reelige Sobre todo sabiendo Que ya hay una maquinaria Activa, fuerte Procesos que se están Desarrollando Grupos Y movimientos Que se están orquestando Para que en los próximos meses Todo el mundo Este alineado Con esa reelección De Luis Abinader El pueblo decidirá Volver a elegirlo a él Mira Nosotros que estamos Caminando El país Que nos reunimos Con la junta de vecinos Con las iglesias Con los clubes Con los empresarios Son esos sectores Que entienden Que Luis Se debe permitir Un periodo más No es el presidente Son esos sectores Que permanentemente Lo expresan Que Luis ha llegado Al gobierno En este momento De pandemia Y que los países Desarrollados Han tomado este país Como referencia En el turismo Que hemos venido Avanzando Creciendo Con toda esta problemática Ha sido este país Que se impuso La tercera vacuna Y que los Diferentes negocios Que la zona franca Reco Por lo menos Como se ha venido Recuperando Como ha ido avanzando Ha sido este país Entonces Un hombre Es por la confianza Que le tienen los empresarios O sea que Luis Lo va a elegir La población Por supuesto Claro Si no le queda Para menos dudas Ganen mejores condiciones Que las pasadas Si si claro Por mucho Por mucho Aún teniendo Dos frentes opositores Claro En primera vuelta Gana el presidente Si pero claro Luis va a ganar Con un 58 59% En este momento Más que lo que ganó En el 2020 Por supuesto O sea que el presidente De la república Está en mejores condiciones Hoy que En las que llegó Al gobierno Claro que si Don Félix La suerte es que esto Se queda grabado Vamos a ver eso En el 24 Lo chequearemos Lo que pasa es que Tal vez yo no tenga En duda el hecho De que pueda ganar Pero usted está poniendo Una situación Ya no está en los 16 años Del gobierno del PLD Ya hay una situación De otras caras Que la población Ha visto de la misma Gobernanza Del presidente Binader Y de su gestión O sea Usted no está tomando En cuenta esos puntos Si eso es lo que Estoy tomando en cuenta Para decir que gana Con un 58 Pero por supuesto Porque la gente Va a analizar La gobernanza Como fueron los 20 años Del PLD Y como son Los años Que ha gobernado El presidente Luis Como ha gobernado De cara al sol Con respecto Con la delicadeza Que lo hace Como está invirtiendo En educación Como Luis Está invirtiendo En obras públicas Señores Miren Había un sector Que le llaman Ato Nuevo Que le llaman La zona de expansión En el municipio De Santo Domingo Que tenían 30 años La gente exigiendo Que se resolviera El problema De la calle De su acera De los contene Pero óyeme Pero óyeme algo más Resolviéndose Esos problemas Los opositores Que se cambian De chaqueta Pero que son Los mismos Estaban haciendo Oposición Para que no se hicieran Esa calle Y este gobierno Y este gobierno Con delina Excepción Encabezado Por el presidente Luis Avila Que fue dos meses Y se comprometió Con sectores Se inauguraron Óyeme La avenida De Mano Guayabo No sé si usted Ha tenido la oportunidad De transitar por ahí Mira Esa gente Están contenta Pero a veces Ellos se creen Que de verdad Que porque hagan Revueltas Que por tanto Hay que confundir La sociedad La sociedad Le está creyendo Y no es verdad Y eso es lo que La gente quiere Que les resuelva Los problemas puntuales Y aquí se están haciendo Más de 500 obras A nivel del país entero A través de obras públicas Y eso es lo que La gente está mirando Que tenemos un gobierno Que Con 4.500 millones De pesos Está resolviendo La problemática Del asfaltado Sin embargo 13.500 millones Que invirtió Supuestamente Que yo digo Que gastaron No que invirtieron Que no sé si Al tío O algunos países De esos Por lo menos Ellos pudieran faltar Por ejemplo No lo vimos Eso ha faltado Estamos faltando Mucho más Con 4.000 Félix Sí Muchas gracias Gracias a don Félix Grullón Director De Instituto De Auxilios Que ha estado Compartiendo Esta primera parte Con nosotros Ustedes no se muevan Cuando regresemos Estamos con Luis Toral Miembro De la Dirección Política De la Fuerza Del Pueblo Gracias Usted los ojos Encendidos Vamos a ver Que dice Luis Toral En breve con más Gracias